Nos encontramos en Almería, no sé dónde va a haber traído mi cuñada y la mamá que está aquí y la mamá que hoy nos ha traído para acá a ti, no sé, así que ¿dónde vamos, nene? Pero los mosquitos me van a comer, tita es buena, que los mosquitos me van a comer, por Dios. ¡Gracias! ¿Se quedó por todo o qué? Vamos a pasar por el puente, viste la madre que hay, la tortuga, oye la tortuga, vamos a bailar, vamos a bailar, viste, María, ¿qué es la tortuga grande? El otro es las astillas, ahora que está ahí, está metido en las tuberías, las astillas la tortuga de las cintas, y ya está en las cintas, ahora que se está metido, no, no, ya está en la naturaleza, esto está metido, sois el tr согласivo de la ña o si bien le ramos, así que ahora sí y le ramos, y también voy a hacer Es que te está haciendo lente, te está haciendo lente, te está haciendo lente. Eh, se nos pata a su puta madre. ¡Tu puta madre me cago! ¡Ela! No, es que estás haciendo una tristeza. Esa es otra igual. Mira con la fila que está haciendo. ¡Eh, eh, qué tristeza! ¡Ale, tu puta madre! ¡Un trato! ¡Qué necesito! El papo la cayó. El papo la cayó traigo. Atención que te pones el papo la cayó por delante. ¡Y fíjate, venga, 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 que el papo la cayó! Mira con el moño. Mira, el doble de la madre y el pato con el moño y todo. ¡Mira, ven aquí! ¡Qué bonito! ¡Pato! ¡Ahí, quita! ¡Hala, que te tienes que salir para meter a la perra! ¡Mira! ¡Mira! ¡Cuá, cuá, cuá, cuá! ¡Pato la naranja! ¡Déjame, quita! ¡Corre que va a coger el pato la naranja! ¡Corre! ¡Pato la naranja! ¡Pato la naranja! ¡Corre! ¡Corre! ¡Dámelo! ¡Joder, poche! ¡Cómo eres! ¡Corre! ¡Ahí está! ¡Mira carrera! ¡Va ganando! ¡Va ganando! ¡Va ganando! ¡Va ganando! ¡Va la mano a detrás y Pato la naranja le sigue! ¡Va ganando! ¡Poto amarillo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Madre mía, por Dios! ¿Ves? ¡Madre, tía! ¿Qué has cogido, Carmen? Con la madre del tío. Mari, ¿y vas por detrás? Que me ponete el me lo traga antes. Me voy a poner las truquillas. Tienes riendo, digo, ya la he hecho. Dios madre, esta fodería. Se nos pasaba que me ha tomado más que el mazotero. ¿Cuál es lo que nos pasamos por delante? Se me ha quitado hasta el gusto de la fresa. Ha afectado un... Digo, se me ha afectado. No me ha dado tiempo ni a depilarme las cejas. Dice que no le huele. Dice que no le huele. ¡Hala, hombre! Se que ha comido hoy a bichuela. Este es el perro bolso. O sea, te estamos jugando de minero. Tira. Abrí la ventana, por favor. Con el buchi. ¿A la calle, coño? ¿Qué pasa con la calle? Y si hace frío, eso acopla. Claro. Eso da calor. Eso da calor. Y si está la estufa fuerte, tapa. No, que te da una angustia que te muera. Hace calor, mami. Hace calor. No lo veis. Con el paisaje tan bonito, la naturaleza. Y ellas peyéndose. Madre mía, escucha que cuadrilla llego. ¿Estás sabía? ¡Culo negra! Báilate un poquito. La negra tiene un tumbao. Está pa'l lado, está pa'l lado. Y no camina de lado. Está pa'l lado, está pa'l lado. Hasta no arreglar más que después me ve. Y me dice que soy que maldita, ¿eh? Ya no lo veo, se lo dijo. ¿Se ve ahí? Estaba resfriado y tiene un huevo coco. No, no me veo. Vamos, que está en tosic. Está resfriado. No, no, que tiene también un huevo que está pa'arriba el huevo. Y tiene que descansar pa' que se le baje. No, hombre. ¿Tiene que estar mulajoso? Pero es que, ¿eh? Está se me va pa'arriba con el coche. Yo ahora me quedo ahí y vosotros venís a ponerme en el coche. Pero bueno, ¿qué es lo que es que hay algo por ahí? Ya, ya me voy a llegar a ver. El parque de los perros. No, es tú a donde se saca. ¿Por qué los perros? 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 Porque hubiéramos visto la misma, pero en chiquitín. Y aquí hoy... Y aquí hoy... Y aquí hoy... ¿Qué monumento? ¿Abajo algún árbol? ¿Qué monumento? ¿Abajo algún árbol de colorines? Llega de mosquitos que está a la entrada. Y por ahí hay jardines. Sí, ¿y esto qué son? ¿Pollos? Este es pasillo. Este es pasillo. Y luego ahí tienen árboles de colorines. ¿Eh? ¿Llega de mosquitos que está a la entrada? ¡Dios! ¡Eso nos gusta! Mira, mira, a la charlie. A la charlie. Este es la charlie. A la charlie. Ahora yo me declaro mujer. Aquí tenemos los puertos de baño. Estos son para mujeres y aquí son para hombres. Reyes del medio, patras el suave. Poche, entra hasta el suave. ¿Qué es lo que se puede ver? ¿Qué es lo que se puede ver? ¿Qué es lo que se puede ver? ¿Aquí no se puede ver? ¿Qué es lo que se puede ver? Poche, me lo voy a comer. ¡Aaah, que eres chiquitillo y no llega! ¡Eres de pichicorta! ¡Aaah! No era familia de Rafa, del Corriera. No, a esta no le gusta el agua. Sí, es familia. ¡Venga, corre agua! ¡Ja, ja, ja, ja! Esa al menos hace por beber. Porque esa no... Dice que está en familia de Rafa, del Corriera. ¡Madre mía! ¡Madre de Dios! Que le da miedo el agua. ¡Vaya tiempo! ¡Está con el grifo dando! ¡Vaya, la perra ahí está! ¡Mía, beber más agua! ¡No me ha metido el agua! Tendrá azúcar. Seguro, la carta. Esa es la mata. Estas son las plantas autóctonas de Almería. De secano. De secano de Almería. Esta la conozco muy bien porque esta de chiquitillo me cae como un chum muerto. Me caí de chiquitillo. ¿Tú te acuerdas de la escuela que me daban de discusión? Sí, sí, sí. Tengo cuidado. Quimera, Quimera, muy bien. Que no se vaya a la otra. Que no se vaya, Quimera. No, venga. Venga. Quimera, Quimera tiene huevos. ¿El qué? ¿Te crees? Muy bien, Quimera, muy bien. Bien hecho. Y seguimos. Estos pasos infinitos. Dice, cuña, ¿dónde están? Pues no sé tú. Ya ha visto hasta tu... Quimera, ya estamos viendo los árboles verdes y marrones por abajo. Oh, según Raquel, son árboles de los pitufos. Tu árboles, María. Que el árbol es mi María. El de los pitufos. Con la cabeza. Cuide la picadura de los pitufos. Hasta en el alma. Aquí, aquí, aquí. Que no pica. Que no pica. Me está con tu bala. ¿De qué? Mira que ha habido uno de los pitufos. Sí, que se ha llegado a poco. ¿Ha pillado uno? Mamá. No me olvidéis. No me olvidéis. Escucha. ¡Aire, aire! ¡Aire de pudo! Respirad el aire de pudo. Fíjate que el medicame se pone la de curadora. Mirando para el camino de Santiago. ¡Aire de pudo! No hay chandas. Por lo menos 7 kilómetros para ver el árbol de colores. ¡Pues hay columpios! Árboles. Hay unos azules, unos verdes, unos amadillos. Hay que hacer parkour ahora. Allí se ve algo colgado, pero no sé lo que es. Porque ya no veo. Ah, no. Es que es rojo. Una rama ropa. ¡Dios, qué guay! Eso vamos a hacer. ¡Qué bonito! ¿Qué tengo? Pobre de mí. Hoy de haber vivido ayer, solo tengo el no tener. Las horas que ayer viví. Madre mía. Me lo ha dicho este hombre, Don Félix Máximo López. Me va, me va. Me va. Cuenta, cuenta. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cuenta, 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 cuenta. Vente para acá, mamá. Más cariño. ¡No, coge, no, coge! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Vete la mierda! Oye, esto suena mucho, ¿eh? ¡Oye, no! ¡Galancéate! ¡Qué hecho de año usted! ¡No lejos que me caí! ¡Ya puedo lo brillando! ¡Madre mía! ¡Vive al caballito! ¡Madre mía! ¡Tú estás muy gorda! ¡Aquí me quito gorda! ¡Más, qué gorda! ¡Me quito gorda! ¡Ja, ja, ja! ¡Me lo has porrido! ¡No, no, no! ¡Ja, ja, ja! ¡No puede! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gorda! ¡Ja, ja, ja! ¡Que te está... ¡Ja, ja, ja! ¡No, no hay que... ¡Chucha! ¡Me quito alto! ¡Ha chucha! ¡Aquí no puedo ir más fuera que yo! ¡Ay, mi ovario! ¡No me ojo todo rinió la hija! ¡Pero va bajando abajo abajo! ¡No me va bajando abajo abajo! ¡No! ¡Vive a bajar yo con 200, fiat! Vamos a maticarme la puerta para abajo y cálmese. Oye, yo no tengo puesta. ¡Vamos! ¡Que me voy a ir a propagar! ¡Que no puedo! ¡Postoy de atrás que no me había bajado! ¡Venga, corre! ¡Que se me va a pasar! ¡No puedo! ¡Estás de atrás maticarme! ¡Me voy a espatarrar! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡No puedo, no puedo! ¡No puedo, no puedo! ¡No, aquí está el señor! ¡Que me voy a soñar, prima! ¡Que me voy a soñar! ¡Hay conchucha aquí! ¡Que no puedo! ¡Me siento mariposa! ¡Estoy como campanilla! ¡Ay, que Dios! ¡Me he soñado viva! ¡Me he soñado viva! ¡Uy, aquí! ¡Tengo tres, perdón! ¡Me había roto a maricarme! ¡Bajadme! ¡No me he bajado! ¡Pero a romperla me la he cargado! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Por favor! ¡Que te parezca el cienzo! ¡Era! ¡Vos, vos, vos! ¡No! ¡No, no sé! ¡Pero que te sube la pierna aquí! ¡Ondé, ya sé! ¡Aaah! ¡Es la matacarta del brazo! ¡Por Dios! ¡Aparecuadme! ¡Ya hay empatia! ¡No puedo mirarte la braga, madre! ¡Es la gana de bolación limpitita! oye este parte que la ella está arriba esta como tumbona esta guapo esta guapo yo aqui me fui el ya te llevo botas de taco te no puedo llevo botas de taco pero yo ya enseño otros cosas vamos pegado de nuevo me da el agua que me da ganas y ahora esta tu con botas de taco ya como mira que si me queda ganas que me ganas llegamos soy aire aire puro gracias marica el menudo me la sacaste ella estaba en real jajaja asi salio yo en real vamos maria tu la habia haciendo su de la escalon maris si llevo brazo llevo las palmas llevo las palmas llevo las palmas pero asi no puedo mira que mueve esta la gorda encima pues ya que ya me estoy siendo gorda vamos haciendo fotos estamos haciendo gimnasia pero mira la del postureo la de la foto jajaja esta la que hay en la foto por todos lados jajaja esta mucho tamaño vamos vamos dios vamos 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 lo malo es que como me subo aqui el culo espérate toca empezar de lado no me coge el culo no me coge el culo no me coge el culo espérate no me coge el culo pues déjate pues déjate el nita tambien toma de 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 tu no me coge el culo mas pero con los pies abiertos y esta mañana tanto a bueno ahora No me pierdas. ¿Qué es? ¡Se ha silenciado! ¡Se tiene que uno de mí! ¡No me pierdas! No, esto para el parque. ¡Maldita gracias! ¡Pu-pu-pu-pu-pu! ¡Es que no hay que darme con las caras! ¡Es que no hay que darme con la hora, es que no hay que darme la ventana! ¿Ya está escuchando hablar con alguien? ¡Esta, esta, esto es esto! ¡Es una máquina! ¡Es que dale a los grifos y se puede salir el agua también! ¡No, agua! ¡Esa es la tecla original! ¡Toma! ¡Eso es la tecla original! ¡Toma! ¡Toma! El agua se ve que se puede que se pueda poner en el agua. ¡Tito va a estar rápido! Es que hay que lavar esta. ¿Perdón de verlo? ¿Cómo están? ¡Quítale el agua! ¡Pasad que este es el parque de las perras! ¡Los padres! ¡Los padres! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Calla! 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 ¡Diciotita! ¡No puede molestar tú! ¡Ahora es cerro! ¡Cerro! ¡La cerra de tu coño! ¡No! ¡No ha sido el puente! ¡Mira! ¡Ahora es el puente que lo ha peñado! ¡Ahora es el puente que lo ha peñado! ¡Agua tan cal! ¡No te vienes a cagarte de mi vida! ¡Yo no! ¡Cierto! ¡No! ¡No! ¡Digo en serio! ¡Aquí hay columpios! ¡Vamos paseando! ¡Pero Mari que no son para ti que son para los perros! ¡Y yo soy una puta perra! ¡Bien! ¡No! ¡Ahora van a paseando! ¡No! ¡Ya van a viajar a la cama! ¡Ahora voy a viajar a esa porra! ¡Ya vi! ¡Ahora voy a viajar! ¡¿Por qué Со Königas?! ¡Yo estoy mirando! ¡Que tenemos parques! ahora ponlo tú que te va a quedar a tronchar la goma empujadme empujadme chacha por fuente del agua como la de la isla que no puedo a la tortuga a la tortuga ahora lo sabe a la tortuga vamos arriba vamos arriba vamos arriba mira arriba perra vamos amarillo esto es para cumplir vamos perra se va a salir la teta Dios no lo quito mira vamos ya 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 ajustaste ahora como bajo esto es tu problema que te ha subido vamos perra baja vamos perra baja te va a ir arrastrando te va a ir arrastrando tío marica te vas a echar te va seguimos te ha estupeado una no la diga y para ti es para disimular es para disimular lo ha hecho pejado ¿qué es la primera? la noche joven ostras tío que era de perro no esperaba persona tenía razón la cuña la que tenía razón cuixa cuixa madre mía si es que la tengo la ética corre 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 no quería con un avión y porque lleva un rato